En temporada vacacional y más en las decembrinas, los festejos no faltan, pero en Purísima Rincón las autoridades municipales alertaron sobre la proliferación de lo que han llamado fiestas clandestinas de cumpleaños. En palapas o espacios donde aseguran son los menores de edad quienes las organizan y advierten, resulta un riesgo para ellos ya que han tenido que acudir entre fiscalización y seguridad pública a revisar los permisos y se han encontrado que prácticamente la totalidad son menores de entre 13 y 17 años de edad y la mayoría se encuentran alcoholizados. Ya son seis de este tipo de fiestas que han contabilizado en el último mes que se han detectado y clausurado y aseguran que varios adolescentes han tenido que ser llevados de regreso a sus casas. En unidades oficiales y en un comunicado afirman que padres de familia incrédulos los han recibido y han agradecido que sus hijos e hijas de diferentes grupos sociales lleguen a salvo. Añaden que las fiestas llegan a contar con 100 astas 150 enfiestados quienes llegan en motocicletas o incluso autos o bien porque sus papás fueron a dejarlos en las fiestas entre comillas de cumpleaños de alguien sin que esto sea real. Esto se anuncia en redes sociales y se va corriendo la voz. Esto es lo que dijo el secretario de ayuntamiento Benjamín Rodríguez quien además pide que éstas sean denunciadas y evitar que los propietarios contraten este tipo de eventos. Lamentablemente se ha presentado una dinámica en la cual algunas personas hacen fiestas clandestinas con el cual con el cobro de la entrada se permite el acceso a los jóvenes, ingieren bebidas embriagantes al interior de los establecimientos. Fiscalización municipal en compañía de seguridad pública ha tenido que intervenir en algunos de esos eventos clausurando dichas actividades. Lamentablemente este tipo de situaciones pone en riesgo a nuestros jóvenes solicitando la denuncia de este tipo de eventos que pongan en riesgo la integridad de nuestros jóvenes. Hacemos una invitación de igual manera a todas aquellas personas que renten palapas, salones de fiestas, que renten sonidos, grupos musicales, bandas a que no hagan ningún tipo de contratación con jóvenes porque no están en capacidad jurídica ni ilegal. Como padres de familias debemos estar al pendiente de estas actividades porque no hay ninguna persona que está al pendiente. Pues bien, aquí está este mensaje y esta advertencia. ¿De qué manera es cómo podemos llevar una convivencia sana en estas fiestas decembrinas? Bueno, puedes comentar aquí abajo. Mientras tanto, quédate con nosotros. Llegó el momento de la información. Estamos a mitad de semana y estamos listos. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Este martes, por la tarde, dos hermanas, una de ellas menor de 15 años de edad, resultaron lesionadas cuando cayeron de su moto. Luego de derrapar al viajar sobre el puente Manuel Cloutier del Boulevard Benito Juárez en Purísima del Rincón, fue ahí cuando un transeúnte pidió auxilio al 911. Allí llegaron los socorristas de protección civil y les brindaron los primeros auxilios, pues resultaron con golpes en la parte izquierda de su cuerpo, la mayor de 20 años de edad les solicitó fueran llevadas a su domicilio. Y a su vez recomendaron usar siempre el casco de protección, tanto el conductor como el tripulante. Y un hombre fue detenido por elementos de policía de San Francisco del Rincón. Esto hacía la colonia Niños Héroes. Resultó que ya tenía orden de aprehensión por delito de robo. Situación que dieron cuenta cuando identificó y se corroboró que era Ricardo N. de 40 años de edad en la plataforma México que indicaba su situación. Además, en ese momento, según confirmó las autoridades, tenía en posesión varios envoltorios de sustancias ilícitas, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. Y este martes por la noche se registraron varias detonaciones hacia la colonia Cuauhtémoc en San Francisco del Rincón. Poco después de las 10, resultando hacia la calle Julián Carrillo, cerca de Hidalgo, un joven de aproximadamente 20 a 25 años de edad que quedó abatido por al menos cuatro impactos de proyectil de arma de fuego, sobre todo en su rostro. Minutos después, socorristas acudieron y corroboraron que ya lo contaba con signos de vida. Los agentes de seguridad municipal acordonaron el perímetro para las indagatorias de la Fiscalía. En esta temporada, según estadísticas, aumenta el uso de pirotecnia. Protección Civil de San Francisco del Rincón advirtió de los graves riesgos que puede significar cuando se usa. Sobre todo entre los menores de edad y sin ninguna supervisión. Hizo llamado para evitarlo. Pues los incendios proliferan, pero también otras consecuencias lamentables. Evitar dejarle cerillos, encendedores, veladoras encendidas. Eso puede generar un incendio. Saber en qué se gasta el dinero tu hijo, porque no siempre es lo más seguro. Sabemos y entendemos que no podemos estar detrás de ellos y cuidarlos, porque una lesión en alguna mano, una quemadura de segundo grado, pues puede causar daño en el momento y perjudicar a la familia por toda la vida. Sí se va a tener una posada, si en el momento utilizarla para el canto, para lo que es la vela y posterior retirársela a los menores. El famoso dragoncito que derrete la vela y van y avientan el agua y genera una llama grande. Entonces también puede generar, para el niño es curioso y lo va a querer seguir haciendo, pero puede generar tanto lesiones para él o para alguno de sus amigos o compañeros. También habló acerca de los horarios de la quema autorizada. A partir de las seis y media, siete de la mañana se puede iniciar con la quema y hasta las diez y media de la noche es como el tope permitido. Tenemos otros eventos que también utilizan piroternia para algún evento fúnebre y ellos no tienen tanto el acercamiento con nosotros. Ahí es de repente donde pues si los oyen en la madrugada, pero no tiene nada que ver con las festividades. De hecho también se acude con ellos, se dialoga pues para que la quema sea apegada también a los horarios. Bien, pues en el caso de Purísima del Rincón, según confirma Protección Civil, ya no está permitida la quema de pólvora a nivel de piso, sino únicamente al aire y manipulado por personas autorizadas. Esto debido a que en años pasados han sucedido distintos accidentes donde, por ejemplo, el año pasado, al menos dos personas sufrieron amputaciones por el mal uso de pirotecnia. Héctor Guzmán, coordinador de Protección Civil de Purísima, nos explica que solo se puede usar pirotecnia con los permisos establecidos por las autoridades, pues menciona que al contar también con la facultad para decomisar y retirar los juegos pirotécnicos, se trata de evitar ese tipo de incidencias nuevamente, principalmente con los menores de edad. Sí, en sí, la que está permitida es la de aire. De suelo solamente los profesionales en el tema. Cuando son en festividades, que sacan los permisos pertinentes ante Sedena, ante el Ayuntamiento y ante Protección Civil, son los únicos permitidos para la quema de pólvora. Tenemos una orden del estado del decomiso de todo producto que tenga pólvora y que esté en manos de no personas profesionales, para evitar este tipo de problemas de amputaciones de miembros, quemaduras en las personas, los riesgos en los menores, es muy importante también cuidarlo y esto también provoca incendios pastizales y forestales. Además, explicó que estará revisando los puntos de venta, por lo que recomienda principalmente a los vendedores no hacer un gasto innecesario, pues se le puede retirar la pirotecnia y pueden perder su dinero. Vamos a estar al pendiente de los puntos de venta para el decomiso de esta mercancía y se les recomienda que no se metan en ese tipo de problemas. Es un daño también a su economía, porque se les quita esa mercancía donde ya gastaron ellos, pretendiendo tener un 5 más en la bolsa. Entonces, que no se metan en ese tipo de problemas y si tienen alguna duda sobre los permisos que se tienen que dar para el tipo de venta y quema, pues que también procedan a la Oficina de Protección Civil y ahí se les apoyará con toda la información que sea necesaria. Así mismo confirmó que este tipo de actividades tienen responsabilidad legal, sin importar si fue intencional o no. Pues menciona que ninguna persona está exenta de sufrir este tipo de accidentes. Hay responsabilidad legal y civil de este tipo de eventualidades provocadas por algún tipo de persona, ya sea malintencionada o ya sea por descuido. Que se eviten este tipo de problemas parece que no nos va a pasar a nosotros, pero siempre hay una desgracia, por eso se llaman accidentes, que eviten la quema de pólvora y que eviten la quema de esquilmos, cualquier tipo de hierba que nos pueda provocar incendios pastizales y forestales y que dañen al medio ambiente. Y siguiendo con esta temporada de festejos, este domingo se llevó a cabo por sexta ocasión el tianguis de emprendimiento ahora en su edición navideña. Aquí participaron 23 emprendedores que a lo largo de 7 horas estuvieron ofreciendo sus artículos desde artesanías, suculentas, bordados, gastronomía, licores, manualidades y productos naturales, entre otros, dando así una derrama económica, según mencionó Economía y Turismo, $61,800 pesos. Mencionaron que este será el último tianguis del año y continuarán el próximo. Y este lunes cerró el nuevo ciclo del programa Apadrina un Niño del DIF Municipal de San Francisco del Rincón. Fueron 115 pequeños, tanto de la zona rural como la urbana, que tuvieron la oportunidad de ser apadrinados en este año y donde ellos, acompañados de sus padres, recibieron una despensa y una cobija para esta temporada invernal, sumando un total de 3,337 niños los que se han beneficiado a lo largo de estos últimos 25 años que tiene el programa. Te presentamos a Doña Dominga, que tiene a su cargo tres de sus nietos. También a una madre de familia, quien también fue apadrinada cuando era niña. Y nos platican de la importancia de este tipo de apoyos, lo que ha sido trascendente para sus vidas. La gracia en que mis nietas nos apoyaban, que nos han dado su ayuda de tenis, playera, mochila y útiles. Y hoy su despensa. Pues yo estoy agradecida que apadronar un niño, pues es lo más bonito y lo más necesario. No, pues muy bonita porque los niños los sacaron a pasear, convivieron con otros niños y los ayudaron económicamente también con útiles, con zapatos. Es la primera vez que él está, pero cuando yo era niña yo también tuve el programa este. Yo también fui becada. Y ahora le tocó a mi hijo. Pues yo soy abuelita de los niñetitos y también los estoy cuidando y espero en Dios en que a ver si me les apoyan el que viene, porque yo soy una mamá muy sufrida y abuelita para mis nietos, que ellos también lo necesitan. Según confirmó la presidente del DIF municipal, Ivón Cornejo, a pesar de la pandemia se ha logrado mantener este programa gracias al apoyo de los padrinos, que según enfatiza, este programa va dirigido sobre todo a personas con vulnerabilidad, sobre todo económica. Pues que estamos muy contentos que a pesar de la pandemia sobrevivió el programa Padrina a un Niño. Actualmente apoyamos a 115 niños y con la esperanza y la motivación de que se acerquen más padrinos y nos ayuden con este programa. Cabe señalar que sí son niños que son vulnerables, que son niños de escasos recursos, que de verdad lo necesitan y lo requieren. En el DIF municipal tenemos otras oportunidades, otros apoyos, pero sí a Padrina a un Niño es exclusivamente para niños en situación de vulnerabilidad o con escasos recursos. Además invitó a la ciudadanía a sumarse a este tipo de programas como Padrinos para que más pequeños puedan ser apoyados y continuar con sus estudios. Pues los invito a que participen, a que sean padrinos de un niño. De verdad es un programa que ha beneficiado a muchos niños para no dejar de estudiar, para no dejar la escuela, para seguir sus sueños. Les invito, es una satisfacción muy grande ver lo que ellos estimulan con este tipo de programas. Igualmente indicó que aún hay posibilidad, hay lugares disponibles para que los padres de familia que requieran de este tipo de apoyos, acudan al Departamento de Atención a la Comunidad. En las instalaciones del DIF te puedes inscribir o puedes obtener información en este número. Continuando con los festejos, el Manuel Doblado se inauguró la Villa Navideña de este año. Esto fue el pasado 15 de diciembre, poco después de las 8 de la noche con el show de pirotecnia y ante más de 130 asistentes que abrieron las puertas de la villa, que en esta ocasión cuenta con la participación de 12 instituciones, entre secundarias, comercios, empresas locales, la Cruz Roja Municipal también. Será alrededor del obelisco y en la Plaza de la Victoria, donde los usuarios pueden disfrutar y presenciar del decorado navideño de esta ocasión. Y ahora viene la información deportiva en voz del profe Alejandro Hernández. ¡Adelante, profe! Pues muchas gracias Alex, esto es Deportes. Pues empezamos la información deportiva hablando de los diferentes equipos de la región que militan en las diferentes ligas semiprofesionales. Primero en el béisbol, 5 estrellas de Purísima cayó en dos descalabros consecutivos. Primero en la jornada 10 contra Bravos de Capilla de Guadalupe, 4 carreras a 1. En la jornada 11 cayó 6 carreras a 5 con Orioles de Valle de Guadalupe. Y termina la primera vuelta en la posición octava del stand-in de la Liga Regional Alteña de Béisbol. En el básquetbol, el equipo de Brujas Comú de San Francisco en la jornada 7 vapuleó a Guerreras de San Luis Potosí, 80 puntos a 46. Y en la jornada 8 desafortunadamente pierde el invicto con Luminarias de Valle de Santiago, 67 puntos a 55. En este momento está jugándose su juego correspondiente a la jornada 9 contra Limeras de Silao. Y concluye el año y concluye también las actividades en las diferentes ligas escolares que organizó la Comisión Municipal del Deporte de San Francisco del Rincón y Comú de Purísima. Desde las categorías preescolar hasta los jóvenes de educación media superior. Así como la reanudación de los juegos deportivos de secundaria de la zona 513. Y los resultados fueron los siguientes. En el fútbol femenil, el Colegio Guanajuato se llevó el campeonato. En el varonil, la secundaria Juan Antonio Torres de Manuel Doblado se llevó el campeonato. En el voleibol femenil, la secundaria Vicente Frausto Alcaraz se llevó el primer lugar. Y en la categoría varonil, el Colegio J. Guadalupe Fernández. Mientras que en el basquetbol, el primer lugar en ambas categorías se lo llevó la secundaria de la Salle Bajío. Esto fue Deportes. Muchas gracias, profe, por su información tan importante. Y a ti también te agradecemos por siempre seguir Rinconexión y enlace libre con la información más relevante de la región del Rincón. Mañana nos veremos, como siempre, a las 9 de la noche para traerte las noticias. Oye, estás muy bien informado. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.